Desayuna cada día, con pañalas latinas. Solamente. Este ojo me hacía así. Que uno que ha hecho y deshecho, pero uno no está listo para que sus hijos dejen esa cuestión. Para que crezcan, no. Y sean adultos, no. Las cosas que yo hice en mi juventud, yo digo ahora, pues son unos anticos, unos angelitos. Unos angelitos. Yo fui un poco rebelde. Aquí estamos. No es de cine, es rebelde. El ácido de... Rebelde sin causa. El ácido del cine. Pero miren, podemos abrir una sección así donde nos hablamos todos aquí. Sobre rebeldías. Me gusta. Dentro del cine. Me gusta esa vaina, me gusta. ¿Cómo se llama? Hay una serie, In Treatment. Ajá. Una serie de HBO. Vamos a hacer In Treatment. Mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Yo me siento muy bien. Yo amo que tú vengas. O sea, tengo que decírtelo para comprometerte un poco más, pero amo que vengas. Cuando vienes así, vienes... Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Es muy rico. Oiganme, chicas. Entonces vamos a hablar un poco de James Bond. De Jaime Bona, el agente 007. Exactamente. Yo vi que tú en el titular de nuestro guión decía matar a James Bond como estrategia. Pero yo lo vi morir un par de veces. Yo no es que soy muy fan de la saga, pero wow, las últimas que bien hechas. Todas. Porque hay un tema de carisma, de cultura pop, una serie de cosas. Y las últimas con este... Daniel Craig. Daniel Craig. Me encanta porque él tiene todo lo que se necesita. Ver a este señor bailando culiquitaca a ti en Saturday Night Live, te habla de una persona. Y acompañando a la reina en la apertura de los Juegos Olímpicos del 2012. De 2012, sí. Tú dices, no, él lo tiene todo. Él lo tiene todo. Pero realmente lo matan y lo desmatan. ¿Qué es lo que pasa con James Bond? Bueno, yo creo que... Primero hay que decir, James Bond está... No Time to Die. Es una película que tiene cierto ritmo. De hecho, las primeras dos escenas son de adrenalina pura, de acción pura. Y yo dije, bueno, ok, Kari Yoyi Fukunaga cogió esto. El toro por lo bueno. Más que la anterior que fue en una fiesta en México, en un día de los muertos. Cuando comienza, yo dije, no, esto es formidable. Y si esto sigue así, va. Pero, bueno. El James Bond de estos tiempos también tiene que sucumbir ante, ¿no? Las chicas. Ante la corrección política. Ah. Entonces, se vuelve un poquito acartonado de repente, un poco que muy meloso. Y tú dices, ok, ya, James Bond, ya James Bond es siglo XXI formalmente. Una pregunta. Si Borat, este personaje, y todo lo que hace este... Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen. Es totalmente anti lo políticamente correcto. ¿Por qué la fórmula James Bond no puede aplicar un poco de esa... Incorrección política. Incorrección política. No, es que... ¿No se le perdonaría? No, ya no, porque... De hecho, hablando de la película, haciendo un tour promocional del director Kari Yoyi Fukunaga, pues dijo que el personaje de Sean Connery, específicamente el James Bond de Sean Connery, era un violador, era un machista. Era machista. Golpeaba mujeres. Ay, santo. Sí, es cierto, yo no estoy... Uno no quiere que vayan a replicarse los modelos de James Bond de los 60. Además de que no está bien, es un poco aburrido, ¿no?, hacer un James Bond del año 1962 ahora. No es lógico. Pero de ahí a tú borrar cosas del personaje esenciales, como que ya se está hablando de cambiarlo. O sea, que sea una mujer. ¿En serio? El mismo Daniel Craig, en el año 2018, en una entrevista dijo, no, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, James Bond es un hombre. Claro. O sea, para... Habría forzado ahora, para llenar requisitos. Vamos a crear un papel de una mujer, ¿no? Hay papeles, para eso hay papeles, mujeres que tengan sus características esenciales, pero no vamos a poner una mujer para masculinizarla y hacerla una James Bond y hacerla una super James Bond. Que la misma saga fue logrando con los años cambiar el papel de la mujer que era un adorno en la serie a una mujer cuando llegó Halle Berry y otras tantas. Sí, Terry Wiggle. Exacto. Terry Hatcher, perdón. Terry Hatcher. Y luego pusieron dos agentes que son tremendas en la serie, que cargan con el peso de la acción. O sea, que fueron cambiando esa parte. Aquí hay una, digamos, una sustituta de la gente de 007, porque en este capítulo de esta larga saga de James Bond, pues él decide retirarse, ¿no? Y por ahí es que se da el asunto, ¿no? El hombre quiere dejar, ¿no? La vida de espía, pero lo persigue el destino, digamos, ¿no? Lo persigue el destino y con la pareja que ha escogido también tiene un secreto muy oscuro, que es Elia Seydoux, la actriz francesa, bella, y una belleza rara, pero es bella. Exótica. Exótica, exactamente. No, no, no. Tú no eres exótica, tú eres bella. Tú eres bella preciosa. Tú eres bella secas. ¡Ah! ¡Tú eres bella seca! ¡Tú eres bella, yo ni voy a preguntar! Tú eres bella y ya. Tú no eres exótica, ¿para qué? Tú eres bella y ya. ¿Exótica como no quiere María? ¡Bella! Tú eres bella como un maco, una vaina. No, y cuando estás en liga, mira, en liga, mira. Tú eres bella exótica. Diablo, tú ves, yo pensaba que me la estaba comiendo. Soy una bella exótica. No, hombre, no. Dice Erin Cruz en radio. Eso es ligarte que quiere. Que yo soy bella y punto. Y punto. Tienen que comerse eso. Ya. Y vivir con eso. Exacto. Continúa. Bella y punto. Óigame, señores. Entonces, el problema de la película también es que hay un inconveniente con el guión. Entonces, yo no voy a decir todos los nombres de los guionistas, pero es un comité. ¡Oh! Cuando en una película yo veo que hay uno, dos, tres. Un papiro de este largo eterno. Exactamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco guionistas. ¿Qué es lo que pasa con la película? Ok, Ramón. Ok. Ok, Ramón. Entonces, decía que cuando hay cinco guionistas, ya tú sabes que lo que se está haciendo es una suerte de Transformers. Claro. Entonces. Para complacer nichos del mercado. Exactamente. Y cambiar cosas. Así mismo. Cambiar cosas que no. Ah, mira, esto no es correcto. Aquí hay un maco. Bueno, se le fue un maco. Hay un personaje, digamos, de Blofeld, que en la anterior entrega interpretó, hay, el actor alemán este, ay, mi madre, ahora se me llama, austríaco. Eh, ajá. El que ganó el Oscar dos veces con Tarantino. Por 12 años esclavo. No, 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 12 años no, por Yangon Chain y luego por Hateful Eight. Ah, y por el, el, ok. Ah, ya se me olvidó el nombre. El que hace de Hans Landa. Bueno, está bien, no hay problema, es ese actorazo. Es actor austríaco. El punto es que. Christoph Waltz. Christoph Waltz. O sea, Christoph Waltz. Christoph Waltz interpreta a Blofeld y le dice en un momento que, mira, yo tengo una, hay un secreto que ella tiene guardado. Y el secreto que tiene guardado, no vale ni siquiera la pena, porque tú vas infiriendo algo que es casi, oye, es eso lo que quiere decir. Bueno, ese detalle va a, a volver loco a James Bond. Bueno, pero primero se reveló muy temprano. Entonces parece que ellos mismos estuvieron conscientes de que eso se reveló muy temprano y hay que cambiarlo. Hubieron, hicieron, exacto, y ya estaba filmado. Sí, ya estaba rodado, qué sé yo, esto hay que cambiarlo. Y un día de filmación, aquí en República Dominicana, cuesta un dinero, imagínese usted. Imagínate en una, ¿verdad? En una película de, 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 de tan altas prestaciones. Entonces yo de verdad no, 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 eso, esos son detalles que tú dices, bueno, yo, yo entiendo que este tipo de cine es una fórmula total que no se conversa como el cine de autor, donde tú haces un diálogo, esta vez es un diálogo con, con el espectador. Aquí hay una fórmula, una cosa muy determinada y entiendo, pero conchole, o sea, para una película de ese nivel, gazapos de ese, de ese, de ese, de ese, de ese nivel, pues como que no, no logró entender. Pero a fin. Ajá. En la, eh, hay, hay antecedentes de películas que han tenido multiplicidad de escritores, de guionistas. Está lleno, el Hollywood está lleno de eso. En la que en medio de la película se cancelaba un, un, un guionista y se ponía otro y se cancelaba uno y se ponía otro y es muy famosa la película, les diré ahora cuál, precisamente porque todo el mundo sabe los finales que tenía en otros guiones y la gente cuando dice yo fui guionista de, eh, Pretty Woman, te dicen, pero cuál, cuál, de cuál final. Exacto. De cuál draft, dime, de cuál draft, de cuál draft. Yo he sabido hacer guiones para videos corporativos, audiovisuales, documentales, que vamos por el dos y catorce draft, este cuerpito. Imagínate, en Pretty Woman, en Pretty Woman uno de los finales era, eh, por ejemplo, que la, la muchacha, eh, se muere, pero hay otro de los guiones en los que ella coge los tres mil dólares que supuestamente que le pagan y se va a Disney, eh, que fue uno de los guiones, los, de los finales que dijeron que no, que no podía ir. Para no ligar las marcas. Para no ligar las marcas, aunque, eh, era del mismo Disney, era una empresa hermana, la que había filmado, la que había hecho, eh, Pretty Woman y, y Disney. O sea, era la, era lo mismo. Y, eh, no, y ya no hay, ya, hoy día no hay problema para ligar nada con Disney, porque es dueña de todo. Claro. Miren, nuestros Mañana Latinistas están activos. Gabriela Camacho nos dice que Sabrina es hermosa por donde sea. Eso es un poco colaborando con la información de José. Y nuestro amigo Mañana Latinista, Carlos Castillo, dice, me gustaría que en el segmento de cine hablen de la película The Truman Show. Lo veíamos eso como un futuro lejano y lo estamos viviendo ahora con todos los realities que le damos seguimiento, pero realmente fue una distopia en su momento, pero ahora... Sí, se ha, yo, yo no sé si ha envejecido, tengo muchos años que no la veo. La vi el otro día y muy bien. Yo creo que, yo creo que no, que es una película excelente, sigue siendo una película excelente. Es impresionante, digamos que es la primera película donde se demuestra que Jim Carrey podía hacer un drama y podía hacerlo en grande y quizás ya quitándose ese estigma que tenía, incluso por mí, porque tengo que reconocer, que no aceptaba a un Jim Carrey como comediante. Y Jim Carrey es un excelente actor y en sus comedias también es excelente. O sea, lo que hacía con Ace Ventura, lo que hizo con... Con la máscara. 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 O sea, todo lo que ha hecho Jim Carrey está excelente. Es un actorazo y además es un gran pintor. O sea, ese tipo es un renacentista casi. Ajá, ajá, ajá. O sea, es impresionante. Tan angustiado como es él por dentro, así mismo. Pero The Truman Show, una muy, muy, muy buena sátira de la sociedad, de consumo, de historias, de llevar vidas. Así mismo. En la cual el protagonista no sabía que su vida estaba siendo llevada. Pero hoy día vemos la proliferación de realities, de vidas, de... ¿Cómo así? Explícame que no sabía que estaba siendo llevada. En esa película, él, ese personaje, el protagonista de The Truman Show, no sabía que todo el mundo... ¿Y el protagonista es? Jim Carrey. No sabía que su vida estaba siendo vista por millones de personas alrededor. No, que su vida, que su vida era un programa. Su vida era un programa. Su vida era un programa de televisión. Entonces, la crítica era, digamos, una distopía de la televisión. Pero quizás sus creadores, su creador, que es el guionista, me parece, si mal no recuerdo, es Andrew Nichol, que fue el mismo que dirigió Gataca, me parece. Yo no recuerdo bien, pero el director es el australiano Peter Weir. No se imaginaban hasta dónde llegaríamos, ¿no? La dimensión de esto. Truman Show está replicado millones de veces en las redes sociales y en plataformas como YouTube, por ejemplo. O sea que es una crítica muy interesante. Digamos hasta, digamos, una acción hiperbólica, una acción hiperbólica en la que podría desencadenar la televisión, pues hoy día es como la materia prima con la cual trabaja la gente. O sea, fingir y hacer cosas tan naturales. La revista Vanity Fair en el 2018 hizo un artículo que se titulaba, 20 años después, todo es el Truman Show hoy día. Exactamente. Todo es el Truman Show. El Truman Show hoy es el estándar. Es el estándar. Es una película, o sea, así de icónica y de iconoclasta es Truman Show. Tengo que hacer mi inteligencia para verla. No, está fácil, está fácil, está muy fácil de verla. Está fácil de verla. Esa tiene que estar en... Yo creo que hasta en Netflix. En Netflix o en HBO Max o en Amazon Prime o en cualquiera. Sí, dice, hace dos décadas la película de Truman Show parecía preposterous. Eso es como muy lejana. Nos reiríamos acerca de lo poco realista que se veía. Sin embargo, hoy no podemos más que evitar darnos cuenta de que todo lo que vivimos parece a The Truman Show. Es una película excelente en todo el sentido de la palabra. La música de Philip Glass, un maestro de la música minimalista, brillante. También, como les decía, que ahora lo pude ver, el tío Google me ayudó. Andrew Nichol fue el guionista de esta película. Andrew Nichol también tiene una película de un año antes que se estrenó, Gataca, que también es una distopía muy interesante sobre el futuro y sobre esto de clonar a una persona. Y sobre las sociedades perfectas, que descartan lo imperfecto. Gataca, Truman Show, ese tipo es un visionario. Son visiones de lo que viene. Ellos deben estar sentados pensando cómo va a ser la sociedad de los próximos 50 años. Exactamente. Pues bueno, entonces volviendo a James Bond, creo que el atractivo o el activo más importante que tiene la película es la acción. O sea, las secuencias de acción están impresionantes. De actuaciones no vamos a decir absolutamente nada. Más allá del carisma que tiene inherente Daniel Craig, que está siempre muy bien con el personaje. Él le ha dado vida a un James Bond, ha sido para muchos. Es el rubio. Sí, sí, el rubio. Para muchos es el mejor James Bond. Y yo digo también que es el mejor James Bond. Claro, yo vengo de una época donde yo era loco con Roger Moore, ¿no? Roger Moore era con el que me crié, ¿no? Sí, buenísimo, pero tú tienes que ver que este tipo ha hecho que toda una nueva generación se crea la movie. Claro. Sí, además recordemos que la tenía muy difícil ese James Bond hasta el año 2006, cuando se estrena Casino Royale. O sea, venía James Bond en una decadencia pronunciada con las películas, lamentablemente con las películas de Pierce Brosnan, que no eran de lo mejor. Él es chulísimo y todo. Sí, 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 un tipo chévere. Y muy potable para la televisión y para todo lo que tú quieras, pero no era el James Bond. Quizás no. Y mira que tenía tiempo en eso. Tenía tiempo en reclutarlo para James Bond y muchas razones no se pudo dar. Pero la verdad es que este Daniel Craig yo creo que sí, que es el mejor James Bond. Y yo le decía eso, matar a James Bond es lo que se propone. O sea, el James Bond como lo conocemos, intempestivo, que no obedece reglas, que no, ese tipo, no lo cabe. Usted sabe que un tipo así, en este tipo de sociedad, tiene problemas porque se va a enfrentar al canon, se va a enfrentar a lo establecido. Y sería interesante saber qué va a ocurrir de ahora en adelante con James Bond, con la franquicia. ¿Qué van a hacer? Será un James Bond negro. Ya no va a ser Idris Elba. ¿Por qué? Porque Idris Elba ya tiene 50 años. Entonces ya está como un poquito mayor para la persona. Y por cierto, está muy activo en estos días. Ha hecho muchas, pero muchas películas. No, y que Idris Elba es famoso. Entonces eso me contaba un experto en esta de la mitología, Bond, César Santana, un gran amigo. Me estuvo contando que, óyeme, y me lo recordó básicamente, óyeme, es que no escogen actores famosos. Y yo le dije, pero escogieron a Roger Moore. Y hasta estaba viejo para el personaje. Y él me dijo, no, recuerda que Roger Moore era, es verdad, de televisión. De televisión. No era tampoco... El santo. Era el santo. Sí, y no era tampoco el actor más conocido, más célebre, hasta que hizo, realizó James Bond. Y fue que se quedó en el imaginario de la cultura pop cuando realiza James Bond. Y es verdad, o sea, van a escoger actores que ya no son, que no son estrellas. Daniel Craig en ese momento no era una estrella, y eso es verdad. Entonces, probablemente va a ser una persona negra, una persona que no se abra, piel blanca. Aunque yo creo que la estructura que tiene James Bond es británico, es blanco, señores. Y no, tampoco nos podemos sentir mal por eso. No compliquemos la cosa, porque lo blanco existe. Why it matters. Exactamente. White lives matter. Exactamente. Entonces, señores, no nos compliquemos, no nos compliquemos, no nos compliquemos la jugada. James Bond es blanco, James Bond es británico, y nada, yo espero que... Porque de las áreas ahora hay que busquen uno moreno. Exactamente. Wow. Esas son las coordenadas. Qué cosa tan grande. Pues bueno, señores, de James Bond, de muchísimas cosas, de cine dominicano, que la semana que viene vamos a hablar de... Ay, necesito, sí. ...de Candela, que la tengo pendiente, la tengo ahí en... Ah, ¿no la has visto? No, no la he visto, no la he visto. Y de algunas películas dominicanas que hay que recapitular del Festival de Cine de Fine Arts que concluyó la semana pasada, pues creo que tenemos cosas pendientes para conversar. Y todo eso lo pueden escuchar a partir de la próxima semana, porque vamos a grabar una nueva temporada en Cine Pendiente RD. Si hay Cine Pendiente RD, nuestro podcast, y también en nuestras cuentas, estamos ahí, Dayana Costa, José Aquino, José Maracayo, Luis Jansen, y yo. Y yo, estamos, estamos ahí. ¿Mortal? Hablar, hablar de mucho cine y hablar y dialogar, ¿no? Dialogar sobre el cine, sobre muchísimas cosas que se nos ocurren a raíz del cine. El cine es una excusa muchas veces. Y, bueno, a veces escribo en Edwin Cruz Cine. A veces. Cuando se acuerda. A veces. A veces. Cuando se acuerda, sí. Pero síganme, síganme, por favor. Síganlo, por favor, síganlo. Bueno, pues ya lo saben. Una pausa y regresamos con más del contenido de Mañanas Latinas. Actualidad, noticias, deportes y mucho más. Sigan con nosotros. Ya vuelve Mañanas Latinas.